Que rollo gente, recientemente ha salido un video con la Mayri, después de que se juntara con la Nuela, el vato cambió de corte de cabello, trae nuevo cadenón, como que fue patrocinado por este Nuel AA, porque el cadenón que trae, no me vale como unos 500k que trae en el pescuezo al Mayri, el ciervo, el que nunca se creó que iba a andar con la Naja, porque le decía que era la palabra de Dios, pero que guaya que se está alivinando el morro, eh, trae y lo atrás es así como una de estas de meala, de rubí, no sé que sea, trae bastante bien en el pescuezo el viejo, pero después de que se juntó con la Nuel AA, hiciera los pases, les fue mejor, a los dos, y les vamos a ver el video en su presentación, y trae este corte de pelo, todo el pedo, todo el kit, el vato, ya sabes, tu canal es el Sábado Mexicano, no olvides suscribirte al canal, vamos a ver. Sábado Mexicano Bueno, y como guacharon a las Mayri, pues, ya viene, ya viene la sorpresa, ya viene llegando, de las Mayri, así que, va a haber más música, ¿de acuerdo? La que usted le vaya gustando, es la que se va a ir yendo para arriba, el blister spotify, el número uno vivo, los operamis, la fucking, la virginia, la fucking nulo, la fucking billito, la fucking anual AA, los que van a ir para arriba, ya se la sale a un bebicho, tipo vacano, tipo fino, los de la calle real lo reconoce, anual y anual AA. ¡Mmm! ¡Mmm!